En el año 1963, el Congreso de los Estados Unidos aprueba por mayoría de votos el convenio definitivo para restituirle a México 333 hectáreas de territorio conocido como el Chamizal en Chihuahua, en la frontera entre ambas naciones. Fue motivo para que el entonces presidente de México, don Adolfo López Mateos, que estaba ya hacia el final de su sexenio, terminaría en el 64, en 1963 recibiría de Lyndon Baines Johnson, presidente sustituto de John Kennedy, luego de su asesinato, de Lyndon Johnson este emblemático momento en el que México y Estados Unidos estrecharon muchísimo su amistad.